¿Qué tal mijitos? Yo soy Don Rucailo Universal, ¿sabían ustedes mijitos que cuando Dios crió al burro? Le dijo, tú serás burro y trabajarás de sol a sol cargando bultos muy pesados en tu lomo. Comerás pastos verdes en primavera y cuando llegue el verano comerás hasta piedras, pero solo vivirás 40 años, serás burro. Y el burro le contestó mijitos, Dios, vivir como burro 40 años es demasiado, ¿por qué no me das mejor 20 años? Y Dios se lo concedió. Entonces Dios luego creó al perro y le dijo, tú serás perro y cuidarás las cosas de los hombres y serás su mejor amigo. Comerás los huesos que te den y vivirás 25 años, serás perro. Y el perro le contestó, Dios, vivir 25 años como perro es demasiado, ¿por qué no me das mejor 15? Y se los concedió. Entonces Dios creó al mono y le dijo, tú serás mono, ¿saltarás de rama en rama? Haciendo payasadas, serás divertido y vivirás 20 años, serás mono. Y el mono le contestó, Dios, vivir 20 años como mono es demasiado, mejor dame 10 años. Y Dios se lo concedió. Entonces finalmente Dios creó al hombre y le dijo, tú serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás la inteligencia para dominar a los animales y al mundo, pero solo vivirás 30 años. Entonces el hombre le respondió a Dios y le dijo, Dios, seré el hombre, pero solo viviré 30 años. ¿Por qué tan pocos años? ¿Por qué no me das los 20 años que el burro rechazó? Los 15 que el perro no quiso y los 10 del mono y los 10 del mono, por favor. Entonces Dios se los concedió, mijitos. Y desde entonces el hombre vive 30 años como hombre. Se casa y pasa 20 años como burro, trabajando de sol a sol, trabajando de sol a sol, cargando todo el peso a su hombro, y después se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa. Luego llega a viejo y vive 10 años como mono, saltando de casa en casa con cada uno de sus hijos, haciendo payasadas para divertir a sus nietos. ¡Vamos! 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 Gracias.